1, 2, 3, 4 Quiero tomarme un vino y salirme de esta mente, de esta granidad Quiero tomarme un vino y salirme de esta mente, de esta granidad Y me chupa un huevo, lo que es que se pone en la chota Háganse con él, ven, ahora no me importa la felicidad Oh no, 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 Quiero tomarme un vino y salirme lentamente ¡Fuerza realidad! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me topa un huevo lo que siente como vieja chota ¡Ay, hace coger señora! ¡No me importa lo que diga! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Gracias!